Mucha gente no es consciente de lo importante que es tener un seguro de salud. Por eso te voy a contar muy rápido qué es lo que incluye para que estés protegido ahora y siempre. Lo primero que debes saber es que tu seguro incluye chequeos médicos generales para poder llevar al día un control de tu salud. Lo segundo es muy importante, los diagnósticos precoces de todo tipo, porque estamos convencidos de que prevenir es la mejor forma de curar. Incluye diagnósticos precoces de enfermedades ginecológicas, de cánceres como próstata, piel, mama, colon y diagnósticos de riesgos cardiovasculares, porque no queremos dejar nada al azar. Y por último incluimos, igual de importante, el programa preventivo bucal, así como el diagnóstico auditivo para los bebés y si lo necesitas, las clases de preparación al parto. Si quieres saber más, entra en este enlace y te contamos todo lo que necesites.